El Centro de Investigación en Matemáticas celebró sus primeros 35 años de vida y una manera de honrarlos fue entendiendo su origen para así valorar su crecimiento. Creo que varias cosas son muy relevantes o impresionantes de alguna forma, pero creo que la mayor es contrastar cómo comenzó CIMAT, como un proyecto muy caserito, como un proyecto de unas cuantas personas que tenían ganas de fundar algo en algún lugar del país, pero realmente no sabían dónde, realmente no sabían dónde iban a ser aceptados y anduvieron buscando y casi parece la historia de fundación de un azteca o alguna cosa así, anduvieron realmente peregrinando hasta encontrar donde estaba el águila encima del nopal y decidieron quedarse en Guanajuato y consiguieron muy lentamente crear una institución que iba creciendo y desarrollándose hasta llegar a lo que es CIMAT ahora. Entonces creo que ese contraste entre un nacimiento tan caserito que le llamaba a una institución fuerte, eso creo que es algo que llama la atención. Para el director del CIMAT, este centro de investigación tiene el potencial de convertirse en pocos años en el centro de matemáticas con mayor influencia en Iberoamérica, ya que actualmente es el único en su tipo que realiza investigación académica científica, forma estudiantes de alto nivel y tiene vinculación con el sector empresarial. Creo que muchas cosas se han conseguido, creo que no es, si vemos números de los diferentes centros de matemáticas, no estamos muy lejos de esto, pero creo que faltan cosas por hacer. Por ejemplo, en el ámbito interno del propio centro necesitamos tener más proyectos que conjunten matemáticos de diferentes áreas y que atraigan la atención de los matemáticos del país. En el aspecto externo necesitamos atraer más estudiantes de otras latitudes. Entonces, tenemos un 10% de nuestros estudiantes vienen de otros países, pero yo creo que fácilmente podrían ser un 25%, 30% y tener una influencia fuerte en las matemáticas que se hacen en Centroamérica, el Caribe, el norte de Sudamérica. Por ejemplo, Brasil tiene una influencia económica importante en Sudamérica y se debe gracias a que ha dado becas a lo largo de muchos años a estudiantes de toda Sudamérica. Entonces, esa influencia en los estudiantes queda después, se transfiere a los profesionistas, se transfiere a los altos niveles de la ciencia y son gente que influye luego en la toma de decisiones de los países. Lo mismo podríamos nosotros hacer de manera natural en el contexto latinoamericano. Entonces, quedan cosas por hacer, pero creo que se comienza. Además de sus fortalezas, el CIMAT busca mejorar su eficiencia e impacto en la investigación. Formación de recursos humanos y vinculación para tener un impacto profundo en las matemáticas de México. El reto no es tanto llegar a muchos lugares porque no hay tantas fuerzas para estar en todos lados. Pero lo que sí podemos pensar es en reproducirnos, en reproducir los esquemas, en reproducir los métodos en que, si lo hacemos bien, el que otros quieran copiarnos. Entonces, bienvenidos los que quieran copiar. Porque entonces eso va a reproducir todos esos esquemas de vinculación, todos esos esquemas de divulgación, de promoción de las matemáticas. Y va a ser más sencillo tener mayor efecto. Kenia Velázquez, Zona Franca.